Diario de México, USA Ignoran a caravana migrante La caravana migrante formada por grupos guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños llegó a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el objetivo de reunirse con sus respectivos embajadores. Esta caravana, dirigida por Alejandro Solalinde, partió el lunes pasado de Ixtepec, Oaxaca para llegar a la Ciudad de México, donde realizaron mesas de trabajo en las que se trataron temas ligados a la inseguridad, explotación y discriminación, aspectos que padecen durante su trayecto por México hacia Estados Unidos. Sin embargo, solo asistieron los representantes de Honduras y El Salvador, mientras que los embajadores de Nicaragua y Guatemala cancelaron su participación sin ningún argumento sólido que los disculpara, por lo que los ciudadanos chapines expresaron su indignación. Justamente, él asegura que representa los derechos de los guatemaltecos. Yo tengo una pregunta para el señor Fernando Andrade Díaz Durán. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿A qué le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a simples migrantes que por primera vez se atreven a alzar la voz? ¿Que por primera vez venimos a decir la verdad? No obstante, el padre Solalinde expresó que espera una respuesta diferente por parte de las autoridades mexicanas para poder apoyar de una manera más efectiva a los migrantes centroamericanos y solucionar los problemas que los atañen.